Momento de ver a Isabela Madrigal, pensé a ver si la cagué, pero antes unas referencias, el dibujo y el color en la piel, los labios, unos brillos en la nariz, la flor, los tonos de piel y después de ahí no sé qué pasó, será inspiración, ven aquí, ven aquí, empecé con unos tonos de color en el cabello, el rostro y el vestido, colores vibrantes, azul, verde y mi firma, en el fondo un poco de rosado y azul y este fue el resultado, la perfecta e imperfecta Isabela a la vez. En este lado podemos observar a Isabela imperfecta, hermosa y también así es hermosa, la verdad estoy muy orgullosa de este dibujo, me tardé 20 horas, espero que TikTok se los muestre porque pinche TikTok no muestra nada, ya saben si son señores y no les gusta este contenido, lárguense a ver otro.